Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que el sol no empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza, llama locura Moreno, venha a mi lado, ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Quiero perderse el futuro, balanza la mano locura Moreno, venha a mi lado, ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, para el sapión de locura, muere la estrella de un lado, ninguém va a ser parado, quiero ver neslесь a Kuduro. Danza Kuduro, una locura, la arena ven al mieu lado, y quien va a ser parado. Oy 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 oy, es para quebrar, Kuduro vamos danzar, Kuduro. Oy 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 oy, sage moreno, ló loira, venga a estar, Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro